Mantener una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria son elementos necesarios para mantener una buena salud durante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19. La nutrióloga Ana Elizabeth Pérez Pérez recomendó mantener buenos hábitos a fin de fortalecer las defensas del cuerpo humano. En ese sentido, sugirió consumir al menos tres frutas y tres verduras al día, además de moderar el consumo de carnes con alto contenido de grasa y de forma variada entre pollo, pescado, de res o cerdo. Explicó que para fortalecer el sistema inmune es importante tener una buena microbiota, para lo cual sugirió el consumo de yogur, pero aclaró que debe ser natural, sin azúcar o fruta añadida. Es importante que se elimine el azúcar de la dieta, que se eviten los jugos, refrescos o tés procesados y que se sustituyan por agua natural al menos dos litros por día. También recomendó hacer ejercicio mínimo 30 minutos diarios porque al estar sin movimiento pueden empeorar las enfermedades crónicas. ¡Suscríbete al canal!